Yo no quiero Yo no quiero dibujar como Picasso Ni cantar como Sinatra tal vez Solo quiero ser espejo de mi sueño Seré yo mismo porque siempre estaré En el momento cuando se ve el viento Sin actaduras por la locura Por querer Abrazar la vida Para ser la mía Con la piel blanca Que pide tanto Aprender Abrazar la vida De verdad sentirla Y saber perder y a la vez creer Estaré Siempre Cuando miro cada noche las estrellas Ya no pienso lo pequeño que soy No las nombro ni las cuento una a una Ni las sigo porque sé donde estoy En el momento cuando se ve el viento Sin actaduras por la locura ¿Cómo dice? De querer Abrazar la vida Abrazar la vida Para ser la mía Con la piel blanca Que pide tanto Aprender Abrazar la vida Abrazar la vida De verdad sentirla Y saber perder y a la vez creer Que estaré Siempre En el agua En el agua sin poder nadar O perdido en algún lugar Con ganas de querer llorar Buscándolo por tu vida Abrazar la vida Para ser la mía Con la piel blanca Que pide tanto Aprender Abrazar la vida Abrazar la vida De verdad sentirla Y saber perder y a la vez creer Estaré Abrazar la vida Como dice mucho rato Para ser la mía Con la piel blanca Que pide tanto Aprender Abrazar la vida De verdad sentirla Y saber perder y a la vez creer Que estaré Siempre 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 Could Siempre あり Siempre Gracias.